¡Suscríbete al canal! Si, muy conformes, un año marcado por la incertidumbre, como es con una situación económica mejorando, pero complicada, y muchas zonas del país todavía con problemas climáticos, estamos más que conformes con el desarrollo del remate. Y acá en este caso se están vendiendo, se han vendido casi 200 toros Brangus colorados, ¿no es así? Sí, 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 sí. 180 más o menos, no saqué bien la cuenta. Pero bueno, en el taller de jura que hizo la Brangus ayer, trabajamos fluidamente con unos 15 o 20 jurados, coordinados por la Comisión de Exposiciones, por Mauricio Groppo, y bueno, hubo mucho material. Eso también es un buen trabajo que se hace aprovechando el encierre. La Brangus aprovecha para estandarizar criterios con los jurados de todo el país. ¿Cuál ha sido el promedio de la venta de toros Brangus en este 25 remate pro a pro? Bueno, estuvimos en 107 mil pesos, si no me equivoco. A ver, Víctor, aquí se traza otro paradigma con respecto a lo que se debe buscar en cuanto a líneas, por lo menos fenotípicas, de lo que debe ser el Brangus en esta parte del país. Sí, acá tenemos, a pesar de que cada uno hace su línea, en general es un Brangus bastante más aseguzado, por ahí con un poco más de tamaño, que, como es que distingue a esta zona, que es una zona difícil, es una zona de pastos de baja calidad, necesitamos animales con buena capacidad ruminal, excelentes condiciones para movilidad, desplazamientos, aplomos, y bueno, son muchos años de selección en estas condiciones y nos da un pool genético por ahí interesante para usarlos en otras regiones del país. ¿En línea general están conformes con el resultado de la venta? Sí, 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 muy conformes, como te digo, había mucha incertidumbre, empezó haciendo un buen precio el primer toro, después pasó por un pozo, como todos los remates de dudas, pero enseguida agarró ritmo, Chacho es un veterano, un experto en estos asuntos, y bueno, lo llevó adelante fluidamente, se vendió todo, prácticamente, creo que pasó uno o dos toros, y bueno, están terminando las hembras, muy bien, el precio de las hembras elite, también excelentes precios, y ahora estamos con las generales, generalmente de cabañas invitadas o de productores invitados del PROAPRO, clientes que aprovechan la concentración para vender sus vientres. No conozco la zona, pero noto en la tribuna mucha elección, los productores eligen toro por toro lo que se van a llevar, y en algunos casos noto que eligen, y muchos de ellos están en grupo, y eligen un toro cada uno, de acuerdo a cómo vaya corriendo la venta. La verdad que es sorprendente ver un segmento comprador tan pero tan genuino. Bueno, hay varios motivos, por un lado la gente, el productor aprendió a comprar, mira los datos, mira bien el individuo, mira bien los corrales, mira el pedigree, busca lo que necesita para su campo, y por otro lado, más de un 30% de nuestros clientes son productores realmente chicos, de misiones, que vienen a comprar un toro, o por ahí entre dos o tres compran un toro para compartir, y bueno, después los compradores más selectivos de cabañas y demás, hacen elecciones porque, bueno, vienen a buscar puntualmente algún individuo. Un producto genético nacido y criado en la zona, o sea un producto genuino de aquí. Sí, 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 hace muchísimo tiempo, bueno, casualmente hoy al inicio del remate se hizo un homenaje a los que iniciaron esto, al grupo Pro a Pro, que se fue basado en el grupo Crea Virasoro, un mítico grupo Crea, que como es que desarrolló todas las técnicas de manejo de la ganadería subtropical, que se sabía muy poco en aquel momento, todo el, digamos, el paquete tecnológico que se ocupa en las regiones subtropicales y tropicales, se basan en las prácticas de ese Crea, y bueno, uno de los desarrollos que hicieron fue incorporar el Brangus, un Brangus por absorción sobre los rodeos Brahman que habían en ese momento, o generales a cebusadas, y bueno, otro invento, digamos, fue el Pro a Pro, hacer un remate de volumen entre todos para poder tener una oferta interesante frente a las cabañas grandes. Pasó ya 25 remates, ¿qué se siente? Me imagino que un gran orgullo. Un gran orgullo y una gran responsabilidad de continuar con esto adelante. Hoy estuvieron varios veteranos en todo sentido, por años recorridos y por años vividos, y cuando uno ve a esa gente, siente una carga muy particular para seguir llevando esto adelante. Sí, ya terminamos la venta de todos los machos, vendimos 31 Toros Brangus, un promedio de 103 mil pesos. ¿Eso conforma, satisface el esfuerzo del criador? Sí, es un buen precio, no es un precio exagerado, pero es un buen precio, sí, un buen precio para el momento. Ustedes me decían que dentro de todo había sido un año más o menos amable, comparativamente con todo lo que debieron soportar, afrontar años anteriores. Sí, en realidad este fue un buen año, en lo climático hablando, pero sí, un muy buen año, tuvimos una muy buena primavera y un verano lindo. ¿Cuánto se vendió el toro cabeza de remate? De nuestra cabaña, 240 mil pesos, creo. Un toro muy llamativo, ¿eh? Sí, era un toro muy aseusado, que era el que ya había visto en el campo, que un toro muy aseusado, que viste, justo habíamos hablado en la entrevista anterior, que son los toros buscados. ¿Por qué? Creo que es para aseusar un poco más el ganado, que se está pasando, se está chicando, creo que es el toro que se está buscando. ¿Es lo que estos campos requieren? Sí, ciertos campos, no te digo todos, pero hay campos que ya están necesitando algo más aseusado. Pero se entiende que la zona es bastante dura y requiere de un animal rústico. Sí, necesita, tenemos mucha garrapata y todos los parásitos que ya se conocen acá y es lo que estamos buscando, un toro más aseusado. Llevas el nombre, el apellido de uno de los que fueron justamente los fundadores de este emprendimiento. ¿Cómo te sentís, Rufo? Bien, bien, contento. Ergulloso, imagino, ¿no? 25 años que estamos en esto y hoy estuvo papá acá también al principio. Bien, la verdad que contento con eso. Silk, transformación tecnológica en nutrición, premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk, simple, rápido, preciso. Asegurate contra granizo en la segunda, donde los primeros somos. Grupo Asegurador La Segunda Néstor Hugo Fuentes S.A. Anuncia sus remates del mes de julio. Viernes 12 en General Hacha. Viernes 19, 11 horas en Algarrobo del Águila. Y 15, 30 horas en Victorica. Y viernes 26 en General Hacha. www.nestorhugofuentes.com.ar Talano Hermanos realiza el jueves 18 de julio en Río Cuarto su remate televisado por Canal Rural. Estamos filmando. Llame al 0358-465-0890. Informes en www.talanohermanos.com.ar www.talanohermanos.com.ar